Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Uy, se me pone... Hola a todos y bueno acá estamos con un nuevo vídeo chicos y tranquilo calculo que se ve está escuchando un pitido muy chiquitito de fondo ya vengo de probar 70 veces el audio no sé espero que salga bien no sé qué decir la verdad así es la vida esperemos que no moleste tanto mirá subimos un poquito y bueno habíamos jugado en stream antes este es... habíamos jugado en stream como que tengo que legalizar mi terráqueo bueno chicos vamos a ver cómo le... hoy en otro capítulo de lo que enseña vamos a enseñar cómo legalizar a tu terráqueo sí por qué no ok lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra caja donde está el terráqueo acá no nos interesa vamos a sacarlo y vamos a nuestra caja donde está el terráqueo chicos aquí está nuestro terráqueo ahora no me deja cambiar aquí de... ok ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar al legalizador que si mal no recuerdo el legalizador está en nuestra zona de batalla así que vamos a ir a la torre de batalla a legalizar esto es un proceso muy sencillo y el otro día me estaba preguntando también del legalizador mi amigo encantor que te mando un abrazo grande un grandioso suscriptor que queremos mucho que está siempre ahí apoyando el canal así que cómo no le vamos a dar un gran abrazo este creo que es el legalizador y lo que nos permite poder jugar con pokemon como dice ahí de otras regiones en combates clasificatorias pero para eso va a olvidar los movimientos que conoce para aprender los permitidos esto es por si te traes movimientos que son delegados que obviamente no corresponden a esta generación y pokemon nunca los permitió obviamente tampoco permitió terreno de alto momento que conoce para aprender sólo los permitidos por el ok bueno chicos esto es para que podamos jugar con los espadachines o raychus de alola o también con pokemon otras generaciones que pasaba generalmente yo agarraba tenía a ese no se pongamos un ejemplo a ese polcarona que tenía con tanta no sé con tanto cariño desde generaciones uff no eso no eran los movimientos que tenías que tener amigos así legalizamos a nuestro porque ahora calculo que nos va a dejar jugar combates clasificatorios también o sea no sólo para traer estos legendarios que recordemos que no se pueden capturar en el juego sino como dije algún poque que le tengas cariño de otra generación también puede venir y puede ser usado así que muy bien por eso bien game freak la verdad que a mí me gustó bastante vamos a registrar a nuestro terror pero 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 la concha de la lora a ver si puedo mover no al to fail al to fail chicos bueno estamos versus versus un team de sol solcito solcito de mi esperanza si empieza torco el vinazor tengo free tarrakeon paliza el tema es que bueno si tiro tormenta de arena tampoco bueno yo voy a empezar con pit up no sé qué tan bien estaré pero vamos a ver no sé no sé yo quería hacer explosiones pero no me dejan no me dejan no me dejan así que bueno esperemos tranquilos a ver qué qué pasa ahí elige nuestro rival si empieza si empieza si yo pasa de si empieza vinazor vinazor torco le voy a estar muy al horno ya de por sí siempre pero se me hace que si terrakion puede aguantar un movimiento ok regla un incine nada que ver nada que ver nada que ver nada que ver y me gusta al beat up en acción de hecho me molesta bastante el fito impulso me va a pegar mucho eso pero hasta podría ir por cambio banda soy intelectual me pone mucha presión el fito impulso me va a pegar duro pasa de no puedes aprovechar esta paliza está muy está muy regalada esta paliza no puedes aprovecharla me da un poquito de pena pero tengo que aprovechar la paliza no sé cuánto me pegará seguramente mucho más de mitad de vida este pifito impulso que pega por 80 recordemos pero tiene prioridad y además está en terra y además es stab así que va a doler mucho vamos a ver cuánto nos saca qué lastima que no es weakness policy a ver vieron iba a sacar bastante pero lo que me da más seguridad es que realmente Incy no nos puede hacer tanto que nos puede hacer Incy si nos pega con Dark nos activa el coso roca fuego resistimos y luego de eso tenemos a ley switch para atontar un poco a nuestro rival así que si si no tenemos problema a ver vamos a ver ok hay otro más quedamos a más 3 no más 3 si puede pegar 4 veces más 3 así que es 4 si estamos a más 3 un maxi metal debería ser más que suficiente no no jajaja estamos siendo troleadísimos chicos muy troleados ok última palabra así que le queda más 2 nada más era obvio que le iba a querer jugar a eso una pena que una pena no sé cómo no llegó mirá sin intimidad llegaba pero bueno o sea que viene Thor lo cual esta jugada es clarísima para mí muy clara voy a tener que intentar engañar a mi rival con cambio banda él yo creo que él va a decir no me va a bajar arriba boom entonces o lo cuido no mirá va a entrar de vuelta a insi para reciclar me parece perfecto a más 1 debería voltear a insi o no debería voltear a insi una buena pregunta pero si nos sacamos a insi de encima creo que nos va a venir bastante bien soy intelectual ok fito impulso pegará en el slot de drapul exactamente no nos molesta maxilito a ver cuánto le sacamos please cae please cae vamos ok quedamos a más 1 nada más pero podemos bitautearlo de nuevo lo cual es bastante divertido lástima que me parece que todavía no lo vamos a poder hacer porque todavía tenemos nuestro amigo fito impulso fito paez que nos va a estar rompiendo un poquito las bolas pero no importa no importa tenemos maxi pelea si podemos estar a más 2 depende no sé podría retirar a terrakion viendo que ya hizo más que suficiente y poner a indede y doblete tirar los los dragon darts o sea tengo varias cosas para hacer yo personalmente creo que que tengo en el back si tengo intelion así que preferiblemente sacarme a fito impulso de encima voy por max roca al slot de fito impulso y acá voy a switchear por indede para que no me patea el fito impulso así no tengo que jugarme el 50-50 de hecho de cambio banda de alley switch así que prefiero mil veces meter a indede lo bajo el tema es que aún así igual torcual me va a pegar un montón si tira un ataque tipo fuego o sea tipo eruption a lo mejor lo aguanto si tira porque voy a estar en arena recuerden que la arena sube mi mi resistencia a los ataques especiales así que vamos a ver ok maxilito caerí la bomba además le sacamos el clima a torcual y no lo puedo volver a meter salvo que dinamaxee recordemos que también usó la dinamax así que puede hacerlo así de hecho se lo sigue guardando ok estallido como un campeón lo aguanta no sé por qué lo aguantó tan bien bueno y ahora hagamos la granema guzmán o no vamos a tirar rox light a ver vamos a tirar rox light y señuelo por si quiere tirarnos algún polvito de veneno lo dudo pero nada tengo miedo aunque podría ir por vasta fuerza también porque si me duerme me duerme vamos a ir por rox light ya vimos que resistimos re bien el estallido de torcual así que onda ignia debemos resistirlo también bastante bien aunque tenga burning yellow sí que es otro item que es otro ataque se lleva tampoco no va a sacar rayo solar tiene que recargar así que no me molesta y binasor si quiere tirarme un agotipo planta o si quiere dormirme redirecciono va a dinamaxear probablemente al binasor yo creo aunque podría dinamaxear a torcual ahí no me di cuenta ojo al piojo para volver a atraer su clima no decide ir por binasor pero como él va a ser siempre más lento que nuestro terrakion terrakion siempre va a ser más lento con nuestro terrakion terrakion ahora se puede volver a bustear con beat up así que mamita y creo que con ese beat up ay no sé ahora que lo pienso la giga ya no va a sacar mucho daño a ver a ver cuanto me pega torcual habrá dicho estallido no onda ignia ok creo que me matan las gigalianas ¿no? au no miren dios hermoso lástima que no puedo mi tapearlo ahora jaja yo quería tirar mi tape no me dejan chicos ay eh bueno que hago ahora jajaja yo quería tirar mi tape ok tirará doble una de sus opciones acá puede ser tirar doble protect para que me muera con las giganas lo veo bastante viable yo si fuese él lo haría podría cambiar yo por intelion por un posible doble protec y tirar surf para bajar a torcón en caso de que no se proteja no sé me parece muy arriesgado le como turnos del dinamax pero no sé el vinazor también se protegerá no ok yo igualmente creo que el vinazor habrá querido atacar a mi dragapool pensando que ok maxi temblor yo hubiese hecho lo mismo no me rinde tanto tirar surf creo pero esto es bueno esto es bueno porque aguanto ya su segundo turno de dina le queda bien no las lianas la liana no que ope que están las lianas chicos que ope que están las lianas no sé si llego ahora no sé si llego ahora tendrá retirado de otra flecha ufff que hago ahora y yo creo que mi jugada es tajo aéreo rock slide y no misiar el torcón no se puede volver a proteger el vinazor si se hace chico de tajo aéreo debería llegar a bajarlo aún en más uno recuerden que pierde la mitad de la vida ok 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 va a dejar que las lianas venzan a a coso no misé por favor avalancha bien chau torcón no solo esto sino que le come un poquito de daño de arena y ahora necesito que tajo aéreo pegue y los lleve a bajar yo creo que sí soy la iford el vinazor va a tener la mitad de esa vida así que mirá como me está ganando el efecto de las lianas es increíble esto de hecho si no hubiese quedado en uno de vida el mitarracchio no sé si la contaba ok yo no tengo protec me parece no así que voy por tajo aéreo si pega jeje si no pega está en más uno pero a ver bien bien chicos uff el poder de las lianas son uno pasa que uno parece cuando lo ve que es una boludez y que si no la liana bla bla es una pelotudez gana cualquiera no hay problema pero no no es jodido es jodido ganarle a la liana ok bueno vamos a jugar otra más a ver si podemos otra vez me vuelven a hacer lo mismo bueno la verdad es que me chupa un huevo o morimos con la nuestra o nada ya está no me importa no me importa no me importa nada morimos con la nuestra o no pero ya está chicos vamos a mostrarles porque no quiero irme de este video sin mostrarle esa combinación así que se viene la combineta si nos va como el culo nos irá como el culo se demora un poquito nuestro rival vemos que tiene un equipo a ver lo único que me da miedo de ese equipo es el pinasor ex-torqual que ahora es 9-10 ojo no es tan malo 9-10 creo que se vino bastante más sólido pero bueno veremos a ver qué es lo que pasa igual torqual sigue siendo torqual además torqual además de burning yellow si tiene el ataque ese y las arenas que queman ok listo listo yo ya gané está bien no voy a poder explotar bien de hecho no sé si me rinde tanto explotar no sé si me rinde tanto explotar porque o sea roxlady pega por dos o sea pega más que explosión y todavía sigo vivo y los puedo flinchar está bien también puedo fifiar pero perdonen chicos no voy a explotar lo siento el video va a ser sin explosiones ok ya fue qué raro que me haya empezado así o sea está bien que su equipo a ver arcane saca de combate para seguir intimidando entra bliszy pensando de obviamente en que mi colossal es especial generalmente se juega especial le voy a activar de seguro probablemente si decide sacarme a colossal de encima tengo a terracchion y creo que más cuatro debería cogerse a cualquier porque por más de que tenga aurora bay veremos ahora igual a ver surf como todos sabemos combustible avanti combustible a bliszy le va a sacar bastante esto lástima estoy a menos uno podría haber explotado se había sacado el arcane seguro debilidad se le activa no me molesta de hecho si quiere atacar al dragapult yo iré por explosión pero no va a ir a atacar y no se bus bien me gusta porque no se bustea no clava aurora bale así que ahora terracchion va a ser de las suyas list of wars el bliszy no me molesta no sé que le pueda hacer a terracchion así que que entre que entre el desgraciado vamos a que pase el desgraciado te presento a mi dinamax amigo maxipuño no maxipuño no vamos a ir por maxilito porque tengo que cambiarle de clima vamos a ir por paliza no sé si la necesito tanto pero si vamos a ir porque podemos él se puede proteger no me molesta la verdad no sé porque no sé que me puede hacer chenzi pero si se protege el próximo turno le tiramos paliza nuevamente y nuevamente así que no me molesta vamos a paliciar hasta hasta la eternidad a ver terracchion terracchion monstruo paliza uff vamos vamos estamos motivándolo que cara rara que tiene terracchion me parece como que sale no se protegió así que obviamente lapras no la cuenta otro más otro más otra vez por favor por favor creo que te quedó una ahí como me mató Colossal pegó tres veces no importa no tiene aurora no tiene aurora bale así que yo si fuese él hubiese tirado aurora bale está bien que lo resistía no sé si por cuatro creo que por dos seguro por el fuego roca creo que no resiste se lo pega así que solo por dos así que no creo que lo resistiera igual de todas formas pero amortiguador bueno te felicito blizzy vamos a pegarle nuevamente así lo llevamos a más seis creo que la mejor idea el blizzy como le digo no me molesta pero no me molesta para qué traes un blizzy cuando tengo ah pasa que quizás se pensó que el Colossal era especial y dijo bueno son son todos especiales el Colossal el no me sale el Sniper tengo un problema el Sobel que evolucía el Intelion el Intelion así que bueno veremos vamos Noivern ok Noivern va a ser el próximo Noivern Maxilito y si para qué necesito tirar Maxipuño para qué necesito tirar Maxipuño si le voy a palicear nuevamente a Terrakion o no a más seis a más seis a través de Protek por dos ¿llegaré a bajarlo? una buena pregunta él va a atacarme primero como ya uso el Dynamax no me molesta porque me tiene un Hurricane que ese sí me pega por uno no sé qué me puedo hacer así que ¡Pah! ¡Pah! ¡Crítico encima! a ver ¡Ya! y si sos Ash te morís por el... bueno ahora te morís por el coso no me molesta pulso dragón seguramente quiere bajarme a Dragapult no sé por qué o sea amigo amigo tenés un Terrakion que te está supeando a todo el equipo no pasa nada triataque no me hagas que me quema me para el día ¡ah! pero tengo la Lumberry ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Casi! ¡Nope! ok chau Noivern ¡Nope! bueno tengo muchas ganas de sacarme a Blizzy de encima no sé cuál es el último poke pero bueno lo evaluaré recordemos que tenemos un Terrakion una más seis ¡No! tengo un Indede que redirecciona no Blizzy déjalo para el final ¿para qué quiero pegarle a Blizzy si no me va a hacer nada? triataque y amortiguador ¡Ah! la Arcan ahí tenía perdón estoy a más cinco chicos ¡Oh! un Maxipuño y quedamos a más seis de vuelta ahí está por las dudas chicos ¿para qué? ¡No! ¡Oh! voy a estar ciñuelo por las dudas de que no sé en una de esas casualidades de la vida me tire triataque ok bueno bueno caerás de Rock Slide amigo no sé a lo mejor tira triataque y me paraliza cinco veces no sé bueno más seis de nuevo a ver que va a ser triataque no sé para qué querés un Blizzy con triataque pero bueno ¿cuánto me pega? eh esta vez no me no me haxió y bueno si viene Rock Slide de la discordia vamos a terminarlo Emma Guzmán ok chabón ávido jugador de terracote tirando todo el tiempo con Winsicott paliza y Rock Slide y flinchándote hasta la muerte un saludo a Emma si está viendo esto no creo que lo esté viendo pero bueno sé que empezó en YouTube también así que le mando un saludo acá les dijo no Dios por favor no no ¿querés algo más? eh bueno Rock Slide ¿no? para más placer para más placer doble protect tiró ya no no sabía más qué hacer no sé qué estaba esperando chao bueno chicos nada espero que les haya gustado este este terracote va terrapult el terrapult de la victoria la verdad me da un poquito de pena no poder explotar haber explotado y haber barrido a nuestro rival que era el meme que quería hacer lástima pero bueno nos fuimos con un terracote en 1hp y un terracote en a más 6 así que creo que es más que suficiente como para que se hayan divertido obviamente no olviden darle a like suscribirse por favor ayuda un montón vamos que tenemos que llegar hasta los 4.000 sé que es una larga larga carrera pero tenemos que llegar a los 4.000 por favor chicos denle ese like y esa suscribida gigante pásense por discord para jugar los torneos para estar ahí los repartos que vamos haciendo mecánicas etc nada más que decir chicos espero que les haya gustado espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.